Quiero caliente, quiere que le enseñe lo que le daño a la mente Es una loquita, de eso yo estoy bien consciente Y se quita la ropa y me mueve la frente a él Y mami por la hueca, uuuh Y enséñame lo que yo me comí hace ratito Mami por la hueca, uuuh Y que si tengo que mirar pa' allá voy a pedir Y seca que más pues Quiero decirte que ya te dice Y que todo el vuelo yo te pende Y en la cama como te desnudo